Estamos hablando de la misma vocación y eso es bueno no perderlo de vista. Vamos a ver unos vídeos también, son unos vídeos muy cortitos, donde se anima a que vengan a Territorio Tejón. ¿Por qué Territorio Tejón? Esta es una pregunta que vamos a resolverle también al final de la presentación. Si se quedan con alguna duda, entonces pregunten. Vamos a ver el primer vídeo. Territorio Tejón, ¿saben dónde está? Existe un lugar en España donde se lleva el tejón por bandera. Territorio Tejón. El Territorio Tejón es Alfarnatejo. Este es el complejo turístico Alfarnatura. Con el señor Arrejo, aquí tengo la mano. Eso es. Carrada, tirolina, fácil aparcamiento, vía ferrata. Este es el Territorio Tejón, venga a conocerlo. ¿Qué hombre, ¿quién es? Sí. Ahí desde luego en Alfarnatura están ocurriendo cosas mágicas, ¿verdad? Porque, ¿cómo un espacio tan pequeño puede acoger tanta emoción? Porque se le han dado muchas vueltas. Se le han dado muchas vueltas y la ferrata está complementada con la zona de picnic. Hemos hecho incluso la romería de San Isidro, la hicimos este año en ese cumpleaños turísticos. Y es verdad que está pensado para que sea cómodo para el que venga. Porque al final tienes el aparcamiento a pie, tienes la piscina, tienes el gimnasio, tienes el restaurante, tienes el parking de caravana. Es un entorno muy chulo y al final es una actividad que pretendemos redondear, ¿no? También la red de senderos, que la veremos ahora, está conectada con Gran Senda de Málaga y nos pasa por delante el cumpleo turístico. Por tanto, es... Qué bien. Y acuérdense siempre de hashtag Territorio Tejón en las redes sociales para seguir toda esa actividad. Vamos con el siguiente vídeo, que nos va a recordar también otro de los... ¿Dónde está? Existe un lugar en España donde se lleva el Tejón por bandera. Territorio Tejón. Territorio Tejón es Alfarnatejo. Red de senderos, ¿cuántos tenemos? Cinco, por ahora cinco. Con mi intención de ampliarlos. Todo por camino público y de fácil acceso. Y hay una planimetría y sobre todo una señalética instalada. Hasta luego. El Tejón, ven a conocernos. Pues ahí tenemos que hacer las calles. Ven a conocernos. Y aquí nos une con el siguiente vídeo, porque el siguiente son las estrellas, ¿no? Las estrellas. Las estrellas que las tienen también en el logotipo. Es algo que se está proyectando. Esta zona de la provincia de Málaga, especialmente Alfarnatejo, tiene sensibilidad especial por la ausencia de contaminación lumínica. Así es. Y se está consiguiendo en algo como lo que van a ver, que son fotos reales y no retocadas. Que lo tenga todo el mundo en cuenta. Existe un lugar en España donde se lleva el Tejón por bandera. Territorio Tejón. Territorio Tejón es Alfarnatejo. La Vía Láctea. Abre la vista. Esto es Territorio Tejón. Venga a conocerlo. Bueno, un aplauso. Esta labor que se hace, y decíamos que el porqué Territorio Tejón en el escudo está, el Tejón, y viene con una leyenda que en troca también con el municipio hermano de Alfarnate. Una piedra, por resumir, cae en el camino. Unos buscan quitarla con palanca, otros buscan quitarla horadando como tejones. Y a partir de ahí, incorporaron esa acción en el escudo. Algo singular que nos recuerdan aquí Alfarnatejo, que también se están repartiendo y tienen su centro de interpretación por todo el municipio. Correcto. Tú y yo pintamos las huellas de los tapones en el suelo. Y con Rafa, que está por aquí también. Estuvimos haciéndolo precisamente para que se pudiera comprobar con todo el mundo que nos rodeaba que la experiencia, cuando hablamos de turismo, al final hay que vivirla. Y estamos terminando ya. La invitación te queda realizarla, especialmente al auditorio que tenemos aquí y, por supuesto, a las redes sociales. Lo primero, daré las gracias a mi amigo Jorge, el presidente de Mancomunidad, por atraernos aquí, por darnos este escaparate a todos los pequeños municipios, que no podíamos hacerlo de otra forma, si no fuera de la mano de Mancomunidad. Y nada, invitaros a todos Alfarnatejo, es un paraíso, es mi paraíso y el paraíso de casi todos los que lo conocen. Así que os esperamos allí, en territorio de Juan. Muy bien, gracias a todos por la asistencia. Gracias a todos por la asistencia. Gracias.